¿Qué ha pasado? Gracias, María. Muchas gracias. Pero bien, antes de ir al tema de tu libro, vamos a atacar teoría. Abres tu cuadernito y ponemos tipos de núcleos. Vamos a ver qué son los núcleos, cómo se trabajan, qué tienen de peculiar. Recordamos que cuando hablamos nosotros del modelo atómico de Dalton, y Dalton decía, ¿no? Para un elemento, los átomos son idénticos. En ese tiempo, para Dalton, es lo correcto. Sabemos hoy de que la mayoría de cosas que dijo Dalton actualmente ya no son correctas, se han invalidado pasados los años. Pero por lo pronto, estamos anotando, vamos anotando, copia, apunta, apunta, temperatura y que así se apunta. Por lo pronto, vamos a hablar del primer tipo de núcleos. El primer tipo de núcleos son los isótopos o hílidos. Estos isótopos, como nos dice aquí, son átomos de un mismo elemento, pero con un número de masa y, en consecuencia, diferente, ¿ok? O sea, el número de masa es diferente. Y por lo tanto, sus neutrones también serán diferentes. Serán también diferentes. Algo más que contar aquí. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Esos descubridores. Los primeros en encontrar un isótopo son Aston, que descubrió los isótopos de neón, y Zodin, los isótopos de Blanc. Ambos en 1913. ¿Ok? Fueron los dos primeros en descubrir. Al que más se le recuerda como descubridor es a Zodin. Zodin pudo patentar, pudo encontrar mejor y todo ello. Eso de copiar en Blanc no se pasa. Ya se la comenta en su cuadro limpia. Ahora, vamos a presentar a nuestros isótopos. Aquí lo tenemos. Para el hidrógeno, manejamos tres isótopos, ¿ok? Tres isótopos. Como puedes notar, los tres hidrógenos tienen el mismo número atómico, evidentemente. Recuerda que un elemento se define, se caracteriza por la presencia del mismo número atómico. Si tú le cambias el número atómico, cambias automáticamente de lo que es tu elemento. Y, como puedes ver, los tres casos tienen diferentes números de masa. Son distintos. Esa diferencia los vuelve isótopos, ¿no? Los vuelve isótopos. Por lo cual, el postulado de Dalton de aquella vez que decía que todos los átomos de un elemento son iguales, queda falso. Bien. Hablo que notar aquí, pues, justamente el número de neutrones. Para el primer isótopo del hidrógeno, tenemos cero neutrones. Para el segundo, un neutrón. Y para el tercero, dos neutrones. Dos neutrones. ¿Hay nombres aquí? Sí. El primer isótopo de la lista recibe el nombre de proteo. ¿Ok? Es el proteo. El siguiente isótopo de la lista, este es el deuterio. ¿Por qué deuterio? Deo dos, ¿no? Y, último, el amigo tritio. El tritio. Todos estos existen en la naturaleza, más o menos. El que es más abundante, no el tritoma, el tritio. El tritomo y sin tono, no, el tritio. El que es más abundante de los tres es justamente el primero, el amigo proteo. Este es el que prácticamente sale en tu tabla periódica, ¿no? El más abundante, pues. Esa abundancia es del 99,9885%. Este, pues, es el amigo hidrógeno que conforma los átomos de hidrógeno de tu cuerpo, ¿no? En las moléculas de agua y otras moléculas más. Por otro lado, menos abundante, muchísimo menos abundante es el deuterio. Puedes ver que el deuterio es abundancia es 0,015%. Y si tú eres un poco más perpicaz, notarás que entre el deuterio y el proteo, la suma ya es 100%. Y te preguntarás, ¿y dónde queda entonces el tritio? Bueno, el tritio es extremadamente raro en la naturaleza, ¿no? Hay apenas trazas, pequeñas trazas de lo que es el tritio. ¿Por qué? Porque el tritio es altamente, pues, vamos a decirlo así, radioactivo, de cierta manera. Tiene la tendencia, pues, a decaer, ¿no? A descomponerse el proteo de manera sencilla. Por eso es que es rarísimo encontrar tritio. Que no estoy diciendo que no existe naturaleza, no. Sí existe, pero es muy raro, ¿no? Muy raro. Ahora, estos tres elementos, bueno, disculpa, estos tres isótopos representan al mismo elemento, pero sus características difieren ligeramente. Por lo pronto, por lo menos, el proteo va a formar el agua, ¿no? El agüita. Por otro lado, por otro lado, el deuterio va a formar agua pesada, ¿ok? Agua pesada. Mientras que el tritio va a formar agua súper pesada. Así le denomina, así le denomina. Entonces, agua pesada, recuérdalo, pregunta teórica, pregunta el juicio de la otra clase, pregunta el examen también. El agua pesada se forma a partir del deuterio. Y la súper pesada, del tritio. Ahora, ¿el tritio tiene forma sólida o cómoda? Todos estos son gases. Teniendo en cuenta que el hidrógeno, así sea, pues, en forma de proteo, de uterio, tritio, son gases. De ahí que también encontrar tritio es un poco raro. La pregunta que puede surgir es, ¿profe, todos los isótopos aplican para todos los elementos? O sea, todos los elementos tienen diferentes clases. Pues bien, esa respuesta viene a cargo de la propia yupa. Vamos a tener que trasladarnos hasta un enlace externo. Por aquí. En esta tabla oficial, oficial, porque lo propone la propia yupa, encontramos cada elemento con una distribución asociada a los isótopos naturales. ¿Por qué digo naturales? Porque el hombre puede también crear isótopos artificiales. Entonces, aquí se nos comentan, por lo pronto, los naturales. En el caso, por ejemplo, del boro, podemos ver que hay un isótopo para lo que es con masa 11 y otro para lo que es masa 10. La abundancia nos lo dice, ¿no? El de masa 11 tiene una abundancia del 80% y el número de masa 10, una abundancia del 19,9%. Acá, por ejemplo, el paladio tiene más isótopos, ¿no? Hay elementos que tienen un isótopo, otro que tienen dos, otro que tienen cinco, seis, siete, depende, pues, del átomo también. Entonces, en el caso del paladio, tienes el isótopo con 106, otro con 108, con 105, con 110. Nótese que cada isótopo tiene una abundancia respectiva. Y esta abundancia, enfatizo, es la abundancia natural, lo que sucede en la naturaleza. Pero todos tienen isótopos, vamos a ver. En el caso del cobalto, como puedes ver, él no tiene isótopo, no tiene otro, es único, unigénito. Lo mismo puede pasar con el escantio. El escantio, pues, solo tiene una posibilidad, no tiene varios modelitos. Otro caso, pues, el amigo itrio, ¿no? El itrio también viene solo uno, ¿no? Un modelito, no viene, pues, con números de masa intercambiables. Pero el estaño, es que sí se pasó, ¿no? Es de un montón de lo que son isótopos, de 120, de 118, de 116, y cada uno con abundancias diferentes, ¿no? Entonces, si en algún momento nos ponen la pregunta, ¿todos los átomos tienen isótopos naturales? Entonces, la respuesta sería falso, porque como estás viendo en la tabla oficial de la IUPAC, hay elementos como el escantio, como el itrio, que no poseen isótopos, son una versión única. Pero si ahora hablamos de forma artificial, la historia cambia. Irene Curie, hija de, pues, la legendaria, la mitológica, María Curie, descubrió el modo de generar isótopos artificiales, ¿ok? Hoy en día es posible crear isótopos artificiales. Y así, pues, un elemento como el itrio, que no tiene isótopos, se le puede crear isótopos, repito, artificiales. A ese grado hemos llegado. Ya cuando veamos química nuclear, en algún momento, veremos más a fondo todo lo que hizo Irene Curie, María Curie, y otros científicos más con la radioactividad. Pero por lo pronto recordamos, ¿no? Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero con diferente número de neutrones, o sea, hello, diferente número de masa también. Bien, tenedla en cuenta. Bien, terminé de apuntar. Ahí te embregamos al siguiente tipo de núcleo a analizar. A analizar. Cinco segundos y vamos a la siguiente parte. Ah, los que estaban en blanco, no lo leí bien. Lo que están en blanco, me preguntaban esta cuestión en blanco. Estos son, pues, elementos que uno se termina de estudiar del todo. No hay información detallada. Por eso acá yo no lo he puesto, pues, completo, ¿no? Lo que está, pues, con colorcitos es que dominan. Los blaquitos no tienen información detallada todavía. Y vamos al siguiente tipo de núcleo, que son los isóbaros. Los isóbaros son átomos de diferente elemento. Nos recuerdo aquí, con el mismo número de masa, pero, pues, difieren. Como dice aquí, son diferentes elementos. Te ponemos aquí. Radiación. En su momento vamos a ver radiación. En su momento. Radiación, química, nucleo y número que corresponde. Quiero ser en segundo trimestre. No recuerdo bien para cuándo le he puesto. Pero, por lo pronto, aquí tenemos dos elementos distintos. Uno es el teluro. Otro es el yodo. No dice que sus números atómicos son diferentes, ¿no? Justamente porque son diferentes elementos. Lo que tienen en común es su número de masa. Tanto el yodo como el teluro tienen el mismo número de masa, que sería 127. Entonces, cuando ustedes observen esa parejita, que es igual, cuando lo de arribita es igual, estaremos hablando de átomos isóbaros o elementos isóbaros. Bien. Apúntalo, anótalo. Y ahí estamos al siguiente núcleo. No hay mucho que comentar con los isóbaros. Los que tienen más teoría son los isótopos. Los demás no, son más sencillos. Entonces, isótopos, mismo elemento, mismo número atómico. Isóbaros, diferente elemento, pero por coincidencia, mismo número de masa. Coincidencia que vamos a sobreexplotar, como no te imaginas. Mientras tú nos haces esto, ahora se va tratando a nuestros participantes de hoy, que son 16. ¿Verdad? ¿Me alcanza acá? Creo que sí. Pues David, Angelí, Brigitte, Cielo, Esaú, Gabriela, Juárez, Jesús, Jairo, Joseph, María, Miguel, que va a estar por acá, 9 y 6, Mariela Bosque, y Mariela Valdas. ¿Quién faltaría? Brian. Bien, vamos aquí. Siguiente núcleo, isótopos. En lo que son isótopos, son átomos de diferente elemento, otra vez, pero con el mismo número de neutrones. Pues acá tienes el nitrógeno y el carbono. Aparentemente, a simple vista, tú dirías, bueno, acá no hay nada igual. Sin embargo, cuando analizas tú los neutrones, el nitrógeno tiene, pues, 7 neutrones, y el carbono tiene 7 neutrones. Ahora, alguno me dirá, yo veo en mi tabla, y en mi tabla, pues, el carbono no tiene 13, tiene 12. ¿Eso es por qué? Porque este carbono es un isótopo. Entonces, por lo pronto, tienes aquí que el nitrógeno y el carbono, al tener la misma cantidad de nitrógeno, de neutrones, se llamará isótopos. Hasta este punto, habrás notado que los tres núcleos, isóbaros, isótopos e isótonos, tienen una misma raíz, ¿no? La raíz iso. La raíz iso significa igual, ¿ok? Igual. Entonces, acá siempre habrá algo que se mantenga igual. Cópialo, anótalo, ahorita vamos al cuarto y último núcleo de la tarde. Ah, no, de la mañana, de la mañana. Último núcleo. Isoelectrónicos o isoeléctricos, también le dicen. Son átomos, nos dicen, de diferentes elementos, pero con el mismo número de electrones. ¿Cómo es eso posible? Pues, eso es posible gracias a la presencia de cationes y de aniones. Por lo cual, en este caso, el helio tiene, pues, dos electrones, mientras que el litio tenía tres, pero como perdió uno, porque tú sabes que la carga positiva significa perder el electrones, le quedaron únicamente dos. Entonces, cuando hablemos de isoeléctricos, tú siempre debes pensar que alguno de los elementos o los dos elementos tendrán que presentar cargas, cargas positivas o cargas negativas, según sea el caso. Entonces, tienes isoeléctricos, mismos electrones, mismos electrones. copias y en breve iremos con las preguntas dirigidas directas. La primera parte es sencilla, la última parte un poquito más pesada, pero no deja ser sencilla también. esto, por si acaso, se copia también. lo que sigue no se copia, solamente quiero que me sigan la idea, que veas cuáles son los casos, acá hay diferentes parejitas, hay diferentes parejitas, tienes XY, XY. Para cada caso, hay algo que se repite, puede ser el número atómico, puede ser el número de masa, el número de electrones, o el número de neutrones. Tendrás que analizar y ver, pues, qué es lo que se repite, y en base a lo que has apuntado como teoría, elegir, pues, qué tipo de núcleos son, si son isótapos, si son isóbaros, si son isótonos, o isoeléctricos. Bien, tienes más o menos un minuto por ir chequeando, antes de que escuches tu nombre. Ahorita vamos en breve, en forma aleatoria. Ya sabes, escucha tu nombre, y se me da más la parejita, y ya estaría. Comenzamos. Abby, la primera pareja que está aquí, ¿qué sería? Isóbaro. 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 Eso está. Muy bien. Así es cuando digo su nota, se acabó el siguiente. Vamos a hacer el siguiente caso. El siguiente caso va a manos de Juárez. Juárez. Esta dupla. ¿Qué sería? Isótono. Vamos a ver. Isótono. Está correcto. Como podemos ver, ambos tienen 18 neutrones. Buen trabajo. ¿Cuáles? Vamos con el que sigue. A manos de Joseph. ¿Qué será en este caso? ¿Y otones? ¿Y otones? Ojo que son el mismo elemento, ¿no? XX y el mismo número atómico. Ah, vale. Perdón. ¿Me escucho? Ok, ser sincero. No sé. Ya, ok. No hay problema. Entonces, rebotamos esto. Pregunta a favor de Miguel. ¿Y sus electrónicos? Ya puede ser, pero hay algo un poquito más específico, ¿no? Con eso electrónico, recuerda que tiene que ser átomos diferentes para que tenga más sentido. Entonces, algo más específico donde esté el mismo elemento, mismo número atómico, Miguel. Isótopos. 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 No, es que en electrones. Ah, lo primero que buscar, si son el mismo elemento, nos colocamos más en isótopos, ¿ok? Cuando sean diferentes, ahí podemos buscar el tema de electrones. Vamos a ver el siguiente a favor de Moisés. ¿Moisés? Sí, ¿me escucha, profesor? Sí, me escucha. Ah, ok, espérenme un rato. Isóbaro. Isóbaro, ¿no? Está correcto. Como podemos ver, se repite el número de masa, 40 a 40. Vamos al siguiente. Son ambos el mismo elemento, mismo número atómico, tenerlo en cuenta. Pregunta a favor de Angelique. Ahí, Angelique, esa dupla, ¿qué sería? Isótonos. Isótopos. Dijo isótopos con P o dijo con N. ¿No? Escúchame bien. Angelique. Isótonos. Isótonos, ya. En este caso, son isótopos. Tened en cuenta que, pues, es el mismo elemento, ¿no? Mismo elemento, mismo número atómico, isótopos. Isótonos son con los neutrones, que no es este caso. Vamos a hacer el siguiente, a favor de Esaú. Esaú. En este caso, busque, hay algo que es igual. Sería el caso número atómico, el número de masa, los neutrones, que es igual. Ahora, eso analiza y le dice qué tipo de núcleos serían el caso señalado. malas soluciones de vida, cinco segundos. Isótopos. Isótopos. Ahora vamos a ver, ¿será acaso isótopos? La respuesta es isótopos. Aquí, aunque no lo parezca, X tiene, pues, 27 neutrones, mientras que el Y también tiene 27 neutrones, como son los mismos, serían isótopos. A verlo en cuenta. Siguiente parejita, pregunta a favor de María. ¿Isótopos? ¿Isótopos? Vamos a ver. En efecto, ¿no? Isótopos, mismo número de masa en la parte superior. Correcto. Y la última de esta sección corre a favor de Fabiana. Fabiana. Noten que es el mismo elemento, mismo número atómico, ¿qué sería entonces? ¿Isótopos? 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 ¿Bien? Entonces, estamos recordando. Isótopos, mismo elemento, mismo número atómico, lo que está en la parte inferior, muchachos. Acá tienes 3 y 3. Isómanos, es más fácil de verlo. Tiene ningún número de masa en la parte superior. Es que es un poco complicado de ver a la primera son los isótonos, puesto que tienes que calcular los neutrones, que es un paso extra. Bien, con uno listo y hemos repasado un poco esto. Vamos a los siguientes. En estos ejercicios hay que completar el espacio vacío. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienes Y, el elemento Y, cuyo número de masa es 40 y número atómico es 13. Mientras que en el caso de X te dan solo el dato del número atómico 12. Este espacio que falta, este espacio vacío, habrá de estar completo. Entonces, si son isóvalos, pregunta libre para cualquiera, ¿qué número debería ir ahí? El 40. El 40. Ahí está. Correcto, ¿no? Correcto con todos vosotros. 40. Se entiende la mecánica, ¿no? Es completar lo que falta, los numeritos que nos queden pendientes. ¿Ya? Vamos a parar participación para todos, la mayoría. Vean, ten en cuenta eso, número 2. Con esta parte, nada más quiero que la visualices. Algunos se cooperan. Otro, Bueno, encontramos una interesante, porque si no, hasta que copies todo, va a ser como cuando organizábamos seis pizarras y no copiamos nada. Ahí dice, isótopos. Pregunta a favor de Brigitte. El número faltante, ¿cuál será? 20. 20, vamos a ver, ¿será cierto o no será cierto? Sí, ese es 20. Correcto. ¿Qué tal no está bien? Correcto, ese es María Jesús. Vamos con el siguiente, porque lo voy a finalizar cuando el tercero pregunta a favor, en este caso, de Jairo. Jairo, en su micro, me cuenta, pues, cuánto es ese espacio vacío en la 3. A Jairo dice, ahí la condición, que son isóbaros. Entonces, ¿qué podría usar? Jairo. Parece que hubo un problema de señal. Pero ya, le valido el interno. Me dicen interno 52. Entonces, correcto, ¿no? 52 es el número faltante. Sí, está un poco con distorsión. No se preocupe. Vamos a hacer el siguiente. Acá dice isótonos. Y está diciendo una pregunta un poquito más rebocada. Pregunta a favor de... ¿Dónde está? Jesús. ¿Qué día en ese espacio vacío? ¿Qué día? ¿Qué día? No, tengo respuestas varias, ¿no? Aprende que eso esté mal analizado. ¿Ya? En audio con Jesús. En audio, en audio. En cuatro chatos. Me voy a dar la nota. ¿Pues hay problemas de conexión? Le vamos a hablar sobre lo que me dijo. Sí, en audio. Como estaba, ¿no? ¿Te recuerdo en audio, Jesús? Ocho de cero. Ocho de cero. ¿Qué ganas de usar el de cero? Si es un número chiquitito. Ahora, vamos a validar el ocho que ha dicho Jesús. En este caso, como dice isótonos, como dice isótonos, lo que yo tengo que comparar son los neutrones. Así que el caballero, no más, hay neutrones para X. Como tenemos dieciocho y cinco, los neutrones serían trece. Recordad, de la clase pasada, que los neutrones se tienen por diferencia, número de masa, número atómico. Como son trece en el lado de lo que es el X, por ser isótonos en el lado del Y, también será trece. Y ahora, si esto es trece, se obtuvo por la resta del veintiuno con el espacio que falta. Veintiuno con ocho será que nos dará el trece. Y así completaríamos el caso de los núcleos para la cuatro. Bien, en ejecutado, vamos a hacer cinco. Acá dice, isoeléctrico, me encargo yo, y este de acá, si lo copias, este sí se copia, anótalo, pues parte de los niveles. Acá lo dice, que el elemento Y, cuyo número de masa es treinta y cinco, es isoeléctrico con el elemento X, cuyo número de masa es cuarenta, número atómico, dieciséis y carga menos dos. Lo que me interesa aquí es los electrones, es lo que tengo que llevarme yo del lado derecho. Entonces, procedo a poner electrones dieciocho. ¿Por qué tiene dieciocho, profesor? Porque inicialmente, inicialmente, tiene, pues, dieciséis electrones, pero por la carga, la carga, está ganando dos. Entonces, dieciséis más los dos que ganan, dieciocho. ¿Y cuántos electrones tendrías, entonces, en el elemento Y? Dieciocho también. Y, como en este caso, este elemento, este núcleo, no tiene carga, aplicas peso. Y por peso, el número atómico sería dieciocho. Y lo pones con toda tranquilidad aquí. Cómpialo, anótalo desde ahí. Entonces, cuando es isoeléctrico, tienes que tener un poquito más de cuidado por el tema de las cargas, el tema de las cargas. El problema es más directo, ¿no? Pero cuando es isoeléctrico, si operan mal las cargas, o lo interpretas mal, pues, tu respuesta es el equivocado. Entonces, anota, y ahorita vamos al siguiente proceso, que es el número seis. Cinco para las doce. Tan rápido corre el tiempo. por eso. Bien. Bien, espero que lo tengas notado, eso es como la velocidad aquí. Ajá, ¿por qué el número de masa es igual al de el electrón? Ojo, ojo ahí, cuidado acá. Este Z no es masa, este Z es número atómico. Recordemos que entre las fórmulas que manejábamos decíamos que protones y número atómico siempre, forever and ever, son iguales. Y si se da el caso de que es un elemento neutro, o sea, sin carga, un elemento sin carga, pues podríamos decir P, protón igual a electrón igual al número atómico. Debido a que es un elemento neutro, un elemento neutro, un elemento sin carga, pues la carga positiva tiene que anular a la carga negativa. Entonces, para este caso, como los electros eran 18, en el caso de Y, y no hay carga porque no lo indica, no lo dice, pues podemos decir que el número atómico también es 18. Ojo, Z es atómico. La Z del zorro es atómico. La masa es la letra A. No confundir a la letra interno. La A de masa y Z de atómico. Yo sé que te estarás preguntando, ¿por qué ese atómico comienza con A, es con Z, y el que no comienza con A, le han puesto eso? Dile a la IUPAR. A mí no me digan nada. Dirán los que han puesto el nombre inicialmente. Dejamos este lado y pasamos al siguiente, número 6. Acá tienes más datos, ¿no? Interesante, porque ya tienes que completar no un espacio, sino que tienes que completar tres espacios. El primer espacio que podemos completar aquí fácilmente van a ser los espacios de X, porque en X tienes más datos respecto a que Y. Pregunto yo, para X, pregunta dirigida, Alexa, Alexa, para X, ¿cuánto sería el número atómico, Alexa, con los datos que tiene? Alexa, ¿cuánto sería el número atómico, el número que va en esta posición? ¿Cuánto sería? Según lo que ve. ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? ¿Por qué es un promedio? Te doy en cuenta lo siguiente, Alexa. Cuando hablamos nosotros de número atómico, es lo mismo que hablar de número de protones. Entonces, aquí va 30. Si tu número de protones es 30, tu atómico necesariamente es 30. Ahora, segunda repregunta, Alexa. ¿Cuánto sería el número de masa en ese caso? ¿Cuánto sería? 50. 50. Vamos a ver. 50. Correcto. Usted tiene su nota. Entonces, como podemos recordar, lo que es protones más neutrones te da el número de masa, ¿no? El número de masa. Bien, sabiendo que esto es 50 y el otro es 30, pregunto a la fanaticada, específicamente a cielo. Cielo, cielo. Si es isóbaro, pregunto yo, cielo, ¿qué numerito iría ahí? Ahí están, están muy bien las respuestas. Y yo sé, Jairo y Miguel. Bien, María. Están las venidas, y Miguel. Miguel. A todos los mensajes lo tienen. Ahí ya lo tienen todos. Entonces, acá tenemos 50. 50. ¿Por qué lo promedio? Porque ese por ejemplo me da, no lo promedio. Entonces, acá, 50, 50. Este también está bonito, está guay. Apunta, apunta. Cienso complemento. Mientras acá, yo mando los platitos. Recuerden, aquí no hay promedio. O sea, hay uno de ustedes que están que me marcan por el promedio de 50, 30, 80, 40. Acá no promedio nada. Aquí es sumar o restar, nada más. Entonces, repito, nuevamente, la memoria es frágil a veces. El numerito de abajo, este de aquí, ese, es el espacio de quién? Del número atómico. Recordad, ahí cuadra nuestro número atómico. O sea, el Z. ¿Ok? El Z. Y el Z, pues, que es igual que el protón. Recordad, la memoria, ¿no? Un pez. De pena. Cena. ¿Ok? Un pez de pena. Cena. No, no era así. Esta era nuestra. Pero ya está ahí. Bueno. Ok, señor, es un pronunciado. Bien, con esto vamos hacia la siguiente. Ajá, acá hay cargas, acá hay nitrógeno, nitrógeno. Neutrones, neutrones, no, pasa por mil tres horas. Entonces, para este caso, lo copian, se copian, se copian. Entonces, con demasiado cuidado, vamos a completar. Son dos espacios que hay que llenar. Que está aquí y que está acá abajito. Checa, observa, que te dice isótopos. Entonces, si dice isótopos, si dice isótopos, lo que te interesa llevar son los protones. Los protones, los protones, el número atómico. Entonces, de manera automática, ahí tienes que el 15 que está en la izquierda, también va a estar en la derecha, ¿no? Z15. Recuérdalo. Ok, recuérdalo. 15. Pregunta dirigida. Valeria Roque. Si tenemos, en el caso de X, 15 como número atómico y tenemos 40 neutrones, Valeria, ¿cuánto sería el número de masa que falta arriba para XA? Lo tengo que restar, ¿no? 40 menos 15. Sumar, sumar. Cuando yo quiero hallar neutrones, resto. Pero si quiero hallar el número de masa, sumo. Entonces, sería 55. Sí, entonces, 55. Correcto. Muy bien, Valeria. Entonces, recordad, si lo que buscáis es neutrones, has de restar. Si lo que buscáis es número de masa, has de sumar. Has de sumar. ¿Está? Correcto con todos en interno, muy bien, ¿no? Muy bien. Compren entonces en ahí los determinados corazoncitos. No, los corazoncitos no. Entonces, me pedían por aquí, pero que la formulita hace rato una vez más. Ah, buena pregunta. Me dicen, y la carga, no interesa. En este caso, la carga estaba para generar confusión. Pero si quisiéramos completarlo, podríamos ponerlo. Electrones igual 13. Si quisiera, ¿no? No es necesario, porque no están las células de núcleos. Pero si quisiéramos, lo podemos poner. Opcional, ¿no? Opcional. Ahora, por si el paso hay una más que de aquí. Sí, los dos podrían tener carga. Los dos podrían también tener carga. No habría ningún problema. Por ahora, uno de ellos nada más tiene. Por ahora. Ok, lentamente. Esto se ve complicando sin que se den cuenta. También pedían, profe, la formulita. Vamos a poner protón, igual a electrón, igual al número atómico. Luego protón, más neutrón, igual al número de masa. Y vamos a poner Z más N, igual a un pez de pena. Cena. Esto siempre va a ir para lo que son elementos, elementos, átomos neutros. Átomos neutros. Este seguro. Siempre lo hemos puesto. Por cierto, me lo voy a poner. Uy, ya veo que no voy a llegar a acabar. Pero bueno, vamos a intentar. Bien. Este es opcional, si quieres copiarlo. Si deseas, no compre, si no, no. Pero sígueme arriba. En la 8 tienes los siguientes datos. Para el elemento Y, 40 neutrones, número de masa 65, carga más 3, y para el elemento X, solamente el número de masa. En ambos casos, lo que necesitas son el número atómico. Entonces, primera pregunta. Si tienes para Y, que el número de masa es 65, y sus neutrones son 40, pregunta de rigor. Para Moisés. Moisés, ¿cuánto sería el número de protones en Y? 25, porque se resta. Muy bien. Entonces, 25 son los protones. Y, por ende, AVI, ¿cuánto sería el número atómico si tienen 25 protones? 25. Muy bien. También será 25. Ahora, lo que me interesa aquí transportar, del lado izquierdo, es los electrones. Entonces, tal como decía en el interno, los electrones para Y griega son 22. ¿Por qué son 22, profesor? Son 22 debido a que la expectativa es tener 25, pero por la carga, ¿no? Por la carga va a perder 3. Quedándote con 22. Y este 22 es el que se transporta al costado. Este es el que se fue para allá, el que se mudó, el que emigró. Y este 22, pues como acá no hay carga, en X no hay carga, aplico el P, ¿no? Y aplicando P, pues el Z también sería 22. Y, por ende, lo posicionamos ahí. Todo bonito, todo elegante. Está correcto aquí en el interno, en la mebrica. Profe, ¿y pueden ser 3 átomos los que se relacionen? Sí, ahorita vamos a ver cuando sean 3, cómo se pueda en ese caso. Por lo pronto, hemos trabajado con 2. Vamos ahora hacia el siguiente. 3. Esto ya es tipo tu examen, ¿no? Tipo tu examen que va a poder ir. Sume los espacios vacíos. Debo poner 3 átomos. Yo que tú, esto lo clavo como pregunta de examen, pregunta fija. Entonces, tenemos aquí el elemento Y, X, W. Profe, W de tu, usted no, no, W cualquiera. Para Y, tienes dos datos clave, el número atómico, el número de masa. Para X, el único dato es los neutrones. Y para W, el único dato es el número de masa 52. Bien, vamos a ver. De Y, el dato que puede pasar a la derecha, al medio, es el número de masa. ¿Por qué? Porque te dicen que son isóbaros. Por lo tanto, pregunta dirigida en esta parte, hacia Javián, en el cuadro rojo, ¿qué número podríamos poner? 50, por eso. Vamos a poner ahí. 50. Correcto. Ahora, necesito yo saber, el número atómico, de X, ¿no? Tengo yo el número de masa, tengo el número de neutrones, por lo tanto, qué manera de poner los números. Jesús, número atómico, o número de protones para X, ¿cuánto sería? 0,00000, 0,00000, pero no en 30 ya. 30, 30. 30, 30. Bueno, tenemos 30. recordemos que para obtener este 20, pues tendría que haber restado. Y por lo tanto, si me dicen que son isótopos, ya voy viendo que lo que se va a transportar, correcto, en interno con todos, mi Fabiana, mi Miguel, mi Moisés, será justamente el 30. Y ya está. Entonces, con esto, yo que puedo decir que B doble y que X son el mismo elemento, el mismo elemento. Este se copia, sí, este se copia, sí, tal cual, pero si primero con tres elementos hay que copiarlo y que anotarlo. Entonces, esto es jugar nada más, jugar, ver que mueves, que llevas por un lado, que llevas por el otro. Manejando, pues las palabritas claves, isótopos, isóbaros, isótonos, isoeléctricos. Todos tienen todas las cuatro palabritas claves. Y que sepan, pues, quién es el número autóctico, el número de masa, que para eso hemos practicado arduamente la semana pasada. Unos segunditos y pasamos al siguiente, ¿no? Número diez. Número diez. Que se puso un poco más grave. Hay dos átomos con carga. Para Y lo tienes prácticamente todo. Tienes número de masa, número atómico y carga. Para X, únicamente te dan el número de masa. Y para W, tienes una carga y electrones. Peculiar caso de W. Por lo pronto, de la primera parte, lo que me interesa, ¿qué son? Los electrones. El dato que va a viajar de Y hacia X, son los electrones. Entonces, pregunta directa, para, esa U, esa U, ¿cuántos electrones tiene el elemento Y? A ver esa U, ¿cuántos serían? Por el indice, sí. Ojo, electrones, ¿no? No número de masa, electrones. Recordemos que los electrones, esa U, depende de la carga y del número atómico. Para que tengas en cuenta. Once. Once, muy bien, está once, ¿no? Entonces, como podemos ver, la expectativa era tener trece, pero como pierde dos electrones, en esa U, tendríamos once. Deben entrar, como vemos, es seis, A, y, y, Bien. Entonces, como dice que tiene once electrones, yo puedo transportar ese dato a esta partida de mi vida, no se preocupe, está rotado. Ahora, si yo veo que este átomo no tiene carga, puedo decir, electrones, será igual al c, ¿no? Debido al pez. Entonces, acá, yo pongo c igual a once, y plum, lanzo el once. Y hasta completo. Ojo ahora, lo siguiente. El dato que viaja del centro hasta el medio, no es ni el cincuenta y dos, no es ni el once, no. ¿Quién es? Los neutrones. Porque dicen isótonos, con N de neutrones. Por lo tanto, pregunta dirigida. Evaristo, ¿cuántos neutrones tiene X? Está pasando cuidado, Evaristo, no le he preguntado nada, está listo. ¿Cuántos neutrones tiene X? A ver, hacemos contactos de la Tierra, Evaristo. ¿Cuántos? Haciendo conexiones hasta otro planeta, se escucha así un ruido de interferencia, Aéreo Evaristo, Neutrones de X, Evaristo. Aquí desde Houston, Neutrones de X. Recordamos que aquí hay una resta, ¿no? Va a restar. Arriba menos abajo. Evaristo, ¿me copia? ¿Me copia, Evaristo? ¿La señal? No, no tengo un ruido en mi casa, no se escucha, no, no puedo ver ni, porque, yo ruido en mi casa. Ok. También el señor de la hosta está estriendo en su casa. Vale, eso, que no problema. Hay dificultades técnicas con las conexiones en Houston, entonces vamos a rebotar con Valeria Vargas. Valeria Vargas, número de neutrones para X. ¿Qué es? Vargas, neutrones para X. Cinco segundos en fracciones de vida. Entonces rebotamos. Valeria Roque, ¿cuántos neutrones tenemos para X? ¿Solo? ¿Uno? ¡Ojo, ojo! No es uno. Recuerda que aquí restamos. Lo que hacemos aquí es restar. 41. Ahí está, 41. 41. y este valor es el que va a transportarse al otro lado, se va a ir por aquí. La pregunta de rigor para cualquiera, lo pueden hacer por audio o no le guste. ¿Cuánto es el número atómico de B doble? 18. ¿Seguro que 18? Ahí hay un punto muerto. 21, 21, 21, 21. Vamos a ver, tengo 18, 21. Y la respuesta es 15. ¿Por qué? Porque el átomo ha ganado 3. Ganó 3. Al ganar 3, recién llegó a 18. Antes de ganar, ¿cuánto tenía? 15. ¿Ok? De esta manera, pues cuadran los electrones. Era un poco peligrosa esta pregunta, pero quería que haya razón. Entonces, esto era 15, muchachos. 15. Mucho cuidado en el análisis, ¿no? Entonces, tengo 15, gano 13, llego a 18. Ahora sí, saliendo el número atómico y saliendo, pues, el número de neutrones, podemos aplicar SENA. Aplicando SENA, 15 más 41, 56. 56. Listo. Ese es el ejercicio de acá. Vamos hacia el siguiente. Basta que me lo he comprendido. Listo, Miguel. A ver por informar. Tenemos el de aquí. Muy diferente uno de los otros, ¿no? Tenemos I, X, W. En este caso, Y tiene el dato del número atómico, el número de neutrones. El X tiene el dato de neutrones y un dato de carga. Y el W tiene un dato de isótopos, electrones y neutrones. Vamos con lo más sencillo que es Y. Pregunta para Juárez. Juárez. ¿Cuánto es el número de masa que le corresponde a Y? 23. 23. Vamos a ver, ¿no? 23, ¿no? Correcto. Correcto. 23. 23. Bien. Pregunta ahora para Rigid. Rigid, ¿qué valor se podrá transportar a leyes? Si dice que son isóbalos. 23 como número de más. Muy bien. Correcto. Entonces acá transportamos el 23 debido a que número de más dice que son isóbalos. Y aquí mucho cuidado. Me pide ahora el número de lo que son atómicos. Número atómico de aquí. Ten en cuenta que el número de más es 23 y los neutrones son 14. ¿Cuánto sería pues el número de protones? De protones. Cuidado mucho con esa respuesta. A ver, Jairo. Necesitame por responder a ningún problema que se les dio a su audio. Jairo, número de protones para X con los datos que tiene. Correcto, Jairo. A ver, señales de vida. ¿Qué? 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 Me dice 16 y lo vamos a validar. En el caso de los protones para X viene a ser un valor de 9. Tened en cuenta que pues 23 menos 14 va a dar 9. Ahora, este 9 va a ocupar este espacio. Este espacio. ¿Por qué me da la carga entonces? La carga, aunque no lo creas, es para nada. En el caso de X no tiene importancia. ¿Por qué? Porque no vas a transportar electrones. lo que vas a transportar es el número atómico, ¿no? Acá te dice isótopo. Dato que se transporta pues el tema de los números atómicos. Este 9 entonces pasará a tomar esta posición. Luego, si tienes el número de masa 9, disculpa, el número atómico 9 y el número de noticias 17, pregunta dirigida. María, ¿cuál sería el número de masa para B doble? con los datos que ahí tiene. 26. Muy bien, 26. Correcto, María. Ahora, aquí hay un punto muerto quizás y es que notarás, profe, ¿para qué me da los electrones? Si yo ya tengo acá el 9, ¿por qué me dice acá que es 10? Porque aquí falta algo más. ¿Tiene carga? Tiene carga, muy bien. ¿Cuántos de esas cargas varían? Uno. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Porque gana. Porque gana. Muy bien, María. Correcto. Entonces, a ver, tenemos, en este caso, el dato de electrones era para identificar que había un dato de carga. Y este, que es un poquito más completo, lo copia. se copia, se anota. Voilà. Compia libre, vamos a hacer el siguiente caso, que creo que es libre, no recuerdo ni en qué tipia. Entonces, algo así va a venir el examen, ¿no? No cuenta. Y que daré cuenta que el miércoles, ¿cuándo es que el miércoles? Miércoles 21 es la recuperación con los que están anotados. Miércoles 21. Así que, repaso un poquito, le hago un poquito. Mientras, vamos comentando una noticia científica reciente. Hace, pues, unas semanas se ha autorizado el estudio clínico para lo que son corazones artificiales. En Europa, a pesar de, pues, que la pandemia ha golpeado, se ha seguido el estudio de órganos artificiales, órganos sintéticos, entre ellos el proyecto de corazón sintético que se está manejando en las Europas. Al inicio de año se autorizó, pues, la venta y ahora está volviendo el uso clínico, el estudio clínico para ver cómo funciona, qué cosas hay que mejorar y otras cosas más. Entonces, en un futuro, si tienes algún problema coronario, un problema de corazón y no encuentras donante, quizás puedas acceder a esa tecnología, a un corazón artificial, un corazón artificial. Lo cual nos plantea la pregunta, ¿sería en un futuro posible que todo nuestro organismo sea artificial? Corazón artificial, riñón artificial, pulmón artificial. ¿Lograremos así la inmortalidad como especie? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Posiblemente, ¿no? Yo jamás hubiera imaginado que se hubieran animado a ser un corazón artificial, pero ahora ya es realidad. Por ahora, en el corazón artificial está en un precio de 18 mil dólares, según lo que leí. Para título, 18 mil dólares, una gana. Si lo comparas con un corazón en el mercado negro que tiene un color diferente. Ya saben, ¿no? Te valían el corazón, ya, corazón artificial, plan, 18 mil dólares. Bien, 11 completo, nos vamos para la 12. Amigos, bien, con eso ya tienes una idea más o menos de lo que eran núcleos. Vamos a recuperar. Del capítulo 2, del capítulo 2, yo les había dejado esto, no, bueno, yo creo que lo han dicho, aún no he revisado porque están en el tiempo, este fin de semana yo reviso todo, sí o sí. entonces acá tenemos una polémica había no con esto ni con esto estaba más allá de la polémica. Este es el problema. Algunos cuando han visto ese tema 4 han dicho y eso qué es, Y eso qué es. tú sabes de lo que hemos visto en la clase anterior y la de hoy que en la posición de arriba está el número de masa, que aquí está el número atómico, ¿ok? Yo para que no te confundas ese z te lo puse como x, ¿ok? Como x te lo he puesto para que no te hagas pleito. Entonces, x más 3 es tu número atómico, 107 es tu número de masa y la gran pregunta que se hicieron varios, se me hicieron en el interno, ¿pero de qué es el x más 4? Es un error de impresión, un dato que está mal, ya. No es muy común, ya. Es rarísimo, no se usa mucho, pero en esa parte también se puede poner el dato de neutrones, ¿ok? El dato de neutrones puede ir ahí, en su ubicación. Como arriba va la carga, dijeron hay que completar todo ya, ahí pueden neutrones. Pero ya te digo yo que no es muy típico verlo, pero bueno, entonces, con esto se termina lo siguiente, número de masa 107, número de protones x más 3, puesto que ese es el número atómico, número de neutrones x más 4, como te dije, esta zona lo usan para neutrones, no es lo típico, pero lo que pasa en este ejercicio. Y reemplazando por tus fórmulas, tenías tú un valor de x igual 50, 50 que te permitía decir que son 53 protones, 54 neutrones, y además, porque hay un además, 107 nucleones, ¿por qué 107 nucleones? Te explico, 1, 1, carga nuclear 53 es verdadero, ¿por qué? Porque tiene 53 protones, en el núcleo, lo único que tiene carga son los protones, entonces, tiene 53 protones, carga nuclear 53, por otra parte, en el núcleo ¿quién te está? Protón y neutrón, o sea, cuando yo hablo de nucleones, muchachos, es lo mismo que decir número de masa, son sinónimos, luego en la C, tiene 54 nucleones neutros, o sea, que la 1, 54 neutrones, correcto, tiene 50 electrones, pues, ahí me encarga, ¿no? Ajá, aquí se me fue, aquí entonces, 8E, pues acá corregí, misclick, 8, no, 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 8E, 50, ahí está, 50, porque ¿cuántos otros tenemos? 53 también, y es un átomo neutro porque no hay carga, no hay ninguna carga aquí, entonces, ya tenemos, ¿ya? La respuesta era, tiene 50 electrones, esta es la más polémica, ahora, aparte de la 8, haz tu pedido, ¿no? ¿Hay algún otro ejercicio que quieras, o te haya resultado difícil, y que quieras ver cómo se resolvía? Haz tu pedido, ¿no? De los que has visto, ¿no? ¿Cuál se te complicó? ¿Cuál no te salió? ¿Cuál no estás seguro? Lo dicen aquí, la 9, ya, vamos a la 9, ¿ya? A peor de la franticada. En la 9, dicen, en cierto átomo se cumple que la relación entre el número de nucleones fundamentales, profe, ¿quién dice esa palabra? Nucleones, lo que está en el núcleo, protón y neutrón, ¿ya? y las partículas neutras, ¿a quién hace referencia este floro? A los neutrones, ¿ok? Te dicen que esa relación es de 11 a 6. Entonces, aquí, ¿cómo sigue esta respuesta? De la siguiente manera. Nucleones fundamentales, protón más neutrón, y eso es como 11K. Partículas neutras, es como neutrón, y eso es como 6K. A continuación, teniendo en consideración el dato de que la carga nuclear relativa es 25, yo interpreto carga nuclear relativa, protón, ¿ok? Porque recuerda, te dicen carga, ¿qué partículas tienen carga? Protón y electrón. ¿Y qué partículas tienen núcleo? El protón. Entonces, protón es 25. Aquí la dificultad con algunos problemas no era tanto el cálculo, sino interpretar a qué hace referencia la palabrita. Con esto, ¿qué dices? N más P es 11K. Si sabes que N es como 6K y P es como 25, lo reemplazas. Despejas 5K igual a 25 y obtenías un K igual a 5. ¿Tu objetivo final cuál es? Partículas fundamentales. ¿Ya? Por partículas fundamentales se entiende a los protones, neutrones y electrones. Ojo aquí, que es diferente decir partículas fundamentales que decir partículas elementales. Fundamentales son esas trans que yo estoy señalando ahí. Elementales hablamos ya de cuarps, de bosones, de esas cositas. Entonces, si necesitas el número total, manos a la obra. Protones, 25, tal como tienen el dato de gratis. Neutrones, bueno, electrones, 25, porque no hay carga, es neutro. Y neutrones, 6 por 5, 30. Sumas y partículas fundamentales, 80. Es así como sería la 9. Otra pregunta que no hayas visto o que no hayas podido contestar. Pregunta, pregunta, pide, pide. De ahí, alguna puede ir a tu examen. La 12 me dice, ya vamos a ir hasta la 12. 12, 12, 12, 12, acá. Uy, la 12 me han puesto antes. Vamos a tener que hacer entonces, inficto. Duplicamos, 12. La 12. En un átomo se cumple la siguiente relación. Protones es a 3K o motores es a 6K. ¿Really? Bueno, si te dicen que el número de base es 45, el número de base que es protón más neutrón y acá puede reemplazar. Protón es 3K, neutrón es 6K, sacas 9K igual a 45 y K igual a 5. ¿No se puede ser complicado eso? protones 3K, 3 por 5, 15. Se acababan de mucho acá. ¿Alguna otra? ¿No? ¿No hay más? ¿No hay más lo hicieron? Ya. Entonces, asumiendo ese caso, vamos a ir hacia el capítulo 3 que ya veremos cuánto puede pasar solo en 15 minutos. En fin, en el capítulo 3 se nos recuerda igual al proteo, deuterio, tritio y todo lo demás. También los isóbaros, también los isótonos. Nos habla también de lo que son cationes y aniones que hemos visto. Especies isoelectrónicas también que hemos visto. Y aquí hay que complementar algo. La pregunta dice ¿Explica las proposiciones? Vamos a entender ¿Eso explica como verdadero o falso? Número uno, el protón es una partícula elemental falso. Es fundamental, pero no es elemental. Elemental significa que no tiene ninguna división y según conocemos el protón se forma de tres quarks. Por lo tanto, el amigo protón no es una partícula elemental, pero sí es fundamental. en el número dos dice el electrón contiene un quark. Ya hemos hablado del electrón. El electrón es un leptón, un leptón. Por lo tanto, no contiene quarks. Es falso. Preguntas teóricas. Profe, eso del leptón ¿cuándo hizo? La clase pasada. No, la antepasada hicimos eso. Repasa. Que en preguntas teóricas también va a venir en tu examen y muestral. Seguimos ahora. En la dos dice completa. La diferencia entre el número de masa y el número atómico es que aquí no, se descomió algo, pero bueno, por lo pronto, el número de masa determina el número de nucleones y el número atómico determina el número de protones. Y acá relacionamos rápidamente para acabar con esto. Partícula positiva el protón. Partícula neutra el neutrón. Profe, ¿qué pasa con el electrón? Pues nadie se juntó con él en esta ocasión. Siguiente. Vamos con las preguntitas. Vamos a evaluar. Está fácil la 1. La 1 viene así. Una especie química tiene 12 electrones. Interesante dato. 15 protones y 18 neutrones. Pregunta dirigida. Con estos datos, Moisés, ¿cuál diría usted que es el número atómico del elemento misterioso? ¿No, Moisés? 12. 12. ¿Seguro que 12? 15. 15. 15. 15. 15. Recuerden, el número atómico está ligado a los tres más. Ya, para que se reivindique con esta pregunta. Carga más 3. ¿Vo bien? Carga más 3. Carga más 3 y número de masa. 33. 33. Ahí está. Correcto. Entonces, tal como decía Moisés, la carga es más 3, porque en efecto, la esperanza era que tuviera 15, pero tiene 12 electrones. Ha perdido electrones. Entonces, como perdió, nos quedamos con más 3. 1 azul. Ávila. Número atómico del elemento misterioso. 14. 14. Muy bien. Número de masa. 28. Muy bien. Finalmente, según los datos, ¿perdió o ganó electrones? ¿Qué es? ¿Perdió? ¿Cuántos perdió? Cuatro. Entonces, ¿qué carga pondría? Más cuatro. Muy bien. Correcto. Sí. 1 azul. Seguimos la aventura. Vamos ahora hacia lo que es lado rojo. Estamos maratoneando el librito. y nos dice, si el guión X más 3 posee 10 electrones y 14 neutrones, calcula el número de masa. Observemos todos los datos que se me entregan. Se me entrega una carga, electrones y neutrones. Con esta carga y con estos electrones, yo voy a apuntar a hallar el número atómico. Entiendo pues que en este caso el número de electrones es igual a mi número atómico menos 13 porque he perdido debido a la carga. Entonces yo planteo electrones es como 10, los números atómicos como mis protones y menos 13. Finalmente protones serían 13, o sea a mi Z también 13. Y como me dice que los neutrones son 14 para mi número de masa simplemente le pongo 13 más 14 y eso da 27. Siguiendo esa idea cálculame la dos azul. Cálculame la dos azul y lo dice por interno. Y me dice esa primera parte, correcto. Cálcula la dos azul por favor y me dice cuánto te da, cuánto obtienes. Miguel, correcto. Cuidado Moisés, verifiquen algo y corregir ahí, ¿no? Alguien corregir Moisés. ¿Vale, Jesús? Algo hay que verificar también ahí cuál es. ¿Vasquez correcto? ¿Jair correcto? Muy bien, ¿no? Algo hay que verificar entonces, María también. Bien, Fabiana, bien, Joseph. Entonces, lo tenemos. Vamos a ir a seguir caminando. Fórmula es la misma, Protón va a neutral mi número de más. Ese es mi objetivo. Entonces, yo tengo en cuenta de que he perdido electrones. No te pueden así, pero tú lo pasas de frente, mija. Tenemos 14 electrones como resultado de haber perdido 4 por la carga. Por lo tanto, antes de perder nuestro número de protones y después también se mantienen 18. Sabiendo que es 18, ya solo te queda liquidar el problema. 18 más 17, 35. Correcto, Saúl. Ahí está, 35. Entonces, azul completo, vamos a la siguiente, te envíe el PDF, no te preocupes, te arrojo. El átomo E, ajá, es lo mismo que hemos hecho hace rato, pero escrito con palabritas, ¿ya? El átomo E es isóbaro con X 60 28, e isótono con G 56 26. La pregunta es puntual, ¿cuál es el número de electrones que tiene el guión E más 2? Vamos a poner lo siguiente, esta primera de las palabras denunciadas lo pongo así, bien, en una forma más amigable, más conocida para nosotros, 60 28 X isóbaro con el elemento E, y este, este elemento E es isótono, disculpa, con el elemento G. Ya está ordenadito, está bonito para que puedas completarlo. Bien, debido a que el X es isóbaro con E, te llevas el 60, aunque es lo que te lleva, ya dominas esto de acá. Ahora, por parte del G, ¿qué va a aportarme los neutrones? Porque dice que es isótono, por lo tanto, neutrones 30, ¿por qué? Ya sabes que se corre esta, Esto te lo llevas al costado. Sabiendo que los neutrones son 30, sabiendo que el número de más es 60, pues obtienes tu número de protones o tu número atómico, que en este caso será 30, para completar. Ahora, profesor, a mí no me pide eso, lo que me pide es el número de electrones del guión E más 2. Ya, entonces vamos a poner la carga, ahí está tu carga, tu E más 2, y sabiendo que tu número atómico es 30 y tu carga es más 2, ¿cuántos electrones tendrías? Pregunta rápida, sencilla, y el Moisés y el Miguel. Entonces acá lo que tenemos es, chan, chan, 28, ¿no? Estamos perdiendo verano, ahí está, 28, 3 rojo, 3 azul, la misma idea, ponemos 45 y 20 que es, pues, isóvalo con X y este con E y este es isóvalo con 35, 65. Calcula rápido y me cuentas, pues, cuánto sería tu respuesta. le da la misma en un procedimiento, una calca, otras palabras, calca el procedimiento y tiene la respuesta. por otro Jesús. Ahora, es una E mayúscula, Jesús, más que todo, E mayúscula, M, 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 correcto, Moisés, segundos más, segundos menos, a ver, muy bien, Aby, ahora tienen, ahorita vamos a ver el carangeli y checamos, a ver, del X, el valor que se transporta es 45, debiste haber transportado por lo menos el 45, muchachos, lo que se hizo ahora, del G, el valor que transportas son los neutrones, no te sé que pues son 30, ¿no? debido a la coyuntura, 35 menos 35, 30, este valor se transporta, a continuación, tienes aquí, que hay alto número atómico, que debió salirte 15, pero hasta ahí sí llegué, tengo 15 ya, ok, ahora, te dice, que hay ese número de electrones, sabiendo, que tiene una carga de más 2, de más 2, ¿qué significa esto? que vas a perder dos electrones, entonces 15 menos 2, 13, hemos dividido y llegar ahí, al 13, ojo que, este más 2, no era sobre el X, no era sobre el G, era sobre el E, ¿sabes? 3 azul completo, y para finalizar, el 4 rojo, con esto cerramos, la pronunciación, profunda y tarea, no, porque todavía no termino, de revisar muchas tareas, no quiero llenar de cosas, para revisar, entonces, en el 4 rojo dice, un elemento químico, está compuesto, por 3 isotopos, si se sabe, que la suma, de sus números de masa, es igual a 195, y la suma de sus neutras, es igual a 93, calcula el número atómico, de dicho elemento, venga, estos serán tus tres, isotopos, obviamente, como son isotopos, tienen el mismo número atómico, el mismo elemento, lo que no tiene igual, ya sabes tú, son los números de masa, eso es diferente, es distinto, pero te dicen, que estos números de masa, suman 195, y asimismo, los neutrones, suman también 93, ojo que los neutrones, son diferentes, para cada caso, mira, 93, no dice que son consecutivos, no lo dicen, no lo señalan, así que no asumamos, que son consecutivos, solo dicen, que están ahí, entonces, N1, más N2, más N3, igual a 93, cómo llegar al número atómico, mira la jugada del laboratorio, que vamos a ver aquí, tú sabes, tú conoces, que si quisieras estudiar, el número atómico, sabiendo, el A1, y sabiendo el N1, ¿qué acción harías? una resta, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te dijera, A1 es 40, y N1 es 23, para allá le z, dirías 40 menos 23, 17, ya, teniendo en cuenta eso, si acá yo resto, A1 menos N1, me va a dar z, a2 menos N2, me va a dar z, a3 menos N3, me va a dar z, y 195 menos 93, 102, con ese problema, se murió, y se te igual a 34, y hasta ahí, hemos llegado, el día de hoy, siguiente clase, rematamos, lo que nos falta, de este capítulo, y continuamos, con lo que es, configuración electrónica, número cuántico, es una de esas dos cositas, no recuerdo bien, no recuerdo, bien, por lo pronto, hasta ahí hemos llegado, y a la siguiente semana, veremos, los siguientes ejercicios, no hay tarea por esta semana, solo envía tus apuntes, de lo que nos he hecho hoy día, y eso sería, todo, aprovecha el tiempo, que es por ahora, de manera libre, quizás, para tu proyectito de ciencia, pero también tengo mi proyecto, de emprendimiento, ya, distribuir tu tiempo, otra manera adecuada, para que no choquen los tiempos, y puedas llevar a cabo, todos tus cursos, a buen puerto, sin más, me voy, y te recuerdo, si sales a la calle, doble mascarilla, tu productor facial, en la cara, y aléjate de todos, no se te acerca, lánzale tu, tu alcohol, así que, sin más, de nuevo, no vemos chicos, cuídense, hasta la próxima, oportunidad, bye, bye. y, 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 Gracias.